Música Señores, hace programas, apenas programas anteriores yo había prometido que iba a bajar un poquito el nivel de piques que yo paso por aquí cada vez que grabamos Peña de Toro porque me encuentro en situaciones donde la ira, la impotencia y otros elementos más me perturban tanto y me causan tanto mal hacia adentro que necesariamente tengo que explotar más aún, vengo y me entero ahora que hay un maco con el tema de los dineros que nosotros, los contribuyentes aportamos al Estado Dominicano y viene y aparece una figura joven con aspiraciones a diputado por la segunda circunscripción del distrito por el partido Fuerza del Pueblo y Aliado y dice que hay un maco y desde hace días en las redes sociales le hemos venido dando seguimiento a su labor porque definitivamente es una figura que nos ha quedado muy bien, hemos tenido de manera directa contacto con él y esta noche tenemos con nosotros a José Martínez así que José, bienvenido al programa, un abrazo y verdad que te agradecemos tu tiempo porque sé que ha estado sumamente ocupado en estos días, mucha demanda Muchísimas gracias, de hecho esto es una situación bastante, el tener uno que dividir su tiempo ahora en horas de la noche porque en horas del día todo el mundo anda en sus cosas, pero entonces en horas de la noche el tiempo hay que dividirlo en 70 pedacitos eso es correcto, así es mira, ahí me está escribiendo Pelegrín Castillo que necesita también una reunión conmigo y con Vinicito y ya andamos, ya tú sabes, dividiendo el tiempo de la mejor forma lo importante es optimizarlo, Ramón como siempre un abrazo, bienvenido al programa ese es mi consejo opinador independiente y vamos a excusar a Melchor que aparentemente ha tenido inconveniente para mí que lo llamo Trump porque imagínate, hombre que ha estado tan activo en estos días con los análisis del coronavirus no dudes tú que Trump lo haya llamado pero nada, mira José, tu presencia para nosotros es de vital importancia en la noche de hoy porque tú hablas de un marco y nosotros quisiéramos que tú nos expliques cuál es ese marco porque de todas maneras voy a ir segmentando las explicaciones que en ese video que sube a las redes, José Da que a mí me ha dejado un poquito cabezón, así que vamos a ver José ¿Tú querías que habláramos de las AFP? Pues hablemos de las AFP pero grábate primero este hashtag que utilizaremos en esta lucha con las AFP hay un marco y en esta vuelta tienen que escucharnos desde el inicio de esta discusión en la opinión pública hemos establecido que una de las medidas más democráticas y menos populistas para proteger la seguridad económica de los trabajadores en una crisis como la actual debe ser la entrega temprana de un porcentaje de los fondos acumulados de cada trabajador porque muy pocos están teniendo ingresos es la más democrática porque tanto los más necesitados como la clase media estarían recibiendo un aliento en su economía toda vez que aproximadamente el 47% de los trabajadores de República Dominicana cotiza en una AFP además, es nuestro dinero se supone que nadie debiera encontrar tantos peros para devolverlo sin embargo, hemos visto como desde el Estado se ha generado una campaña en contra de este clamor popular y hoy quiero explicarles el porqué vamos por pasos ¿Qué son las AFP? Sí, mira, te explico el tema es sencillo relativamente sencillo aunque el MACO no lo es porque el problema es que las AFP desde el principio han surgido para utilizar los fondos de los trabajadores en cuestiones que no benefician en lo absoluto al trabajador y yo creo que eso debe cambiar de alguna manera aquí nadie anda buscando la destrucción del sistema de AFP yo creo que todo el mundo merece una pensión digna y que debemos mejorar el sistema de pensiones que tenemos actualmente pero para mejorarlo es necesario que la ley se modifique para resolver unos cuantos puntos por ejemplo, primero yo creo que debe establecerse en la ley un mecanismo para que las AFP no puedan invertir todo el dinero de los trabajadores en un solo instrumento financiero mucho menos en un instrumento del gobierno ¿Por qué esto pasa? ¿O por qué yo les digo que esto no es necesario? aunque el gobierno pueda brindar rentabilidad esto puede llamarse porque recordemos que las instituciones que fiscalizan a las AFP son gubernamentales esto puede llamar a confusión de que de alguna manera existe alguna presión por parte del Estado para que el dinero de los trabajadores se invierta en el Estado Dominicano y no en ningún otro instrumento financiero por ejemplo no en la banca privada no en organismos internacionales y esto también es un problema por el tema de los monopolios porque el Estado nunca debe ser competencia de la banca privada correcto eso daña la economía cuando tú tienes un banco central que está ofreciendo instrumentos financieros y que además de todo los ofrece a una mejor rentabilidad que la banca privada y además de todo también ofrece otros instrumentos que no necesariamente son los naturales de un banco central de una república dominicana de una nación que lo normal es que fuese un regulador no un competidor por supuesto entonces te das cuenta de que hay una intención por parte del Estado de captar esos fondos pero al mismo tiempo tenemos que esos fondos los de personas que tienen personas que o empresas que también tienen bancos que también tienen instituciones financieras privadas y esto te genera el segundo marco pero yo particularmente preferiría mil veces que el dinero fuese invertido en instituciones privadas porque esto garantiza que los fondos o los intereses que se pagan no salen del bolsillo del contribuyente que a la misma vez es también el cotizante porque el bolsillo del cotizante fácil cuando usted invierte en la AFP y la AFP decide invertir en el Estado Dominicano esto entonces hace que los intereses que pague el Estado Dominicano que de por sí son altos los pague de los impuestos de los ciudadanos entonces los ciudadanos son los mismos cotizantes entonces hay un subsidio cruzado respecto a los fondos y hay un solo ganador y ese ganador es el Estado y las AFP que las AFP reciben su dinero limpio por la administración de los fondos y el Estado que se financia con un dinero cuyos intereses pague el mismo prestador entonces es ahí donde está la situación principal y donde decimos que hay un marco porque mucha gente cree que nuestro discurso principal es la entrega del 30% de los fondos yo también estoy de acuerdo con eso por una razón sencilla y ahí eso ya es una discusión política cada vez que los dominicanos nos equivocamos los políticos se benefician es justo y necesario que al menos una vez una vez en la historia de la República Dominicana si el dominicano se quiere equivocar en beneficio propio lo hay porque es muy fácil cuando nos estamos equivocando en beneficio de los políticos nadie dice nada sin embargo ahora mismo hasta se está pagando lobby a economistas y a conocedores de temas o a influenciadores para que digan que esto es una lucha una lucha completamente inerte o una lucha estéril y que no es posible el desencaje de fondos de las AFP para palear la crisis económica que enfrentan los trabajadores actualmente pero esos trabajadores actualmente tampoco están siendo beneficiados por fase tampoco están siendo por supuesto por solidaridad entonces cuál es finalmente la salida que le vamos a buscar a esos trabajadores cómo los vamos a ayudar cómo vamos a permitir que sobrevivan a esta marejada de situaciones económicas y a la falta de producción a todo esto nos damos cuenta de que las empresas como los pequeños micro y pequeños empresarios están también recibiendo esos golpes pero esos micro y pequeños empresarios anteriormente ya han sido empleados y tienen fondos articulados y estos fondos pudieran servirles a ellos para mantener sus empresas trabajando y hasta para seguir pagando sus salarios para que el Estado tenga que invertir en eso pero la vemos que esta es una de las medidas más democráticas porque toca personas sin que se pueda establecer que estos son de un partido o estos son de otro exacto es el 47% de la fuerza de trabajo de la República Dominicana que cotiza las AFP y se les puede llegar directamente con una modificación a la ley y justo pero ahí hay un punto que la gente te está preguntando o te quiere preguntar es el siguiente o sea si es mi dinero el Estado no puede disponer de él en esa forma porque precisamente en este momento yo lo estoy necesitando entonces ¿cómo tú me vas a decir ah no yo no te puedo ceder el 30% porque ese 30% fueron invertidos en bonos y lo está trabajando el Banco Central y lo está trabajando el Ministerio y lo está haciendo o sea pero es es mi dinero o sea yo estoy reclamando en un momento de crisis mi dinero entonces tiene que existir alguna ley necesariamente yo veía esta mañana Kirsi Saak es correcto el nombre estuvo en el programa El Despertador y yo sé que Andrés no estaba muy a gusto con las declaraciones que ella estaba dando ella lo sintió así porque caramba hay una situación de desfavor y valga la redundancia en favor del trabajador que como muy bien tú planteas un 47% ahora mismo se siente afectado porque no hay no hay no hay no hay actividad comercial y hay una crisis económica que está sucumbiendo entonces hay que buscar una solución a este problema no sé qué tú opinas en ese sentido o si Ramón quiere opinar algo una AFP o administradora de fondos de pensiones es una sociedad financiera cuyo principal objetivo es administrar las cuentas personales de los trabajadores afiliados y otorgarles una pensión cuando su vida laboral termine ya sea por jubilación invalidez vejez o accidente laboral ahí surge la segunda pregunta y a ritmo de salsa ¿cómo lo hacen? ¿cuál es el negocio? te explico según el tercer boletín trimestral emitido por la superintendencia de pensiones las AFP del país recibieron un monto que ronda los 9.500 millones de pesos con utilidades cercanas al 54% lo que se traduce en 5.193 millones de pesos pero para ganar este dinero ¿cómo lo invierten y dónde? es ahí donde está el maco son muchas posibilidades de inversión sin embargo sospechosamente según los datos oficiales cerca del 80% de los fondos de pensiones están invertidos en títulos de hacienda y certificados del banco central me encantaría que Ramón pueda opinar para así poder para así poder alternar adelante mira yo te voy a decir yo voy más lejos que José te puedo decir José ¿verdad? ¿cómo no? sí claro ok yo voy más lejos cuando esta ley se trató de implementar la ley del 2001 pero no empezó a trabajar como hasta el 2003 o finales del 2002 por la presión de los reglamentos pero la verdad es que más que la cuestión de los reglamentos para esa época también vino el famoso corralito de Argentina no sé si ustedes se acuerdan ¿cómo no? no sé tú José que eres muy joven cuando el gobierno se vio acorralado lo que hizo fue girarle a los fondos de la AFP de los empleados y yo me dije cuando vi aquella ley ya yo era ya yo era un profesional tenía mi título y había trabajado en finanzas en firmas internacionales ya me había hecho abogado y yo lo que dije ¿y a dónde va a ir a parar ese bolsón de dinero? claro eso que no es un impuesto ¿a dónde va a ir a parar? si tú te fijas la única función de la AFP es decidir qué hacer con el dinero y se gana en una comisión o sea es un corredor de bolsa correcto así es correcto un corredor de bolsa sí pero es que hay una situación Ramón es un intermediario se crearon como intermediario y yo me preguntaba que por eso también me dicen y yo he tenido problemas en mi carrera como profesional porque ahí me dicen el abogado del diablo tú estudiaste derecho ¿verdad? así es pues tú sabes lo que es el abogado del diablo porque tú dices derecho canónico ¿verdad? claro que sí a mí cuando yo aquí iba a trabajar me dicen este es el abogado del diablo oye lo que dice ¿a dónde va a ir a parar? yo que estoy trabajando con el sector empresarial yo dije ¿y a dónde va a ir a parar ese dinero? ¿y por qué tiene que existir una AFP? es un dinero que tiene que ser regulado no pero es que hay una cosa Ramón un dinero especializado es un dinero que no se puede usar en lo que a una AFP le da nada es lo que estoy diciendo y ahí José no sé si me dé la razón o me la quite es que ok yo soy un obrero público o un obrero privado y yo estoy colectando mi dinero y se supone que si el Estado administra las AFP es con el motivo de que ese dinero produzca más dinero para beneficio nuestro no que el Estado lo administre el Estado supervisa las AFP pero hermano pero tienes retenido y entonces yo me declaro en este momento un imberbe y soy sincero yo no manejo mucho ese tema pero por favor ustedes que son los que manejan el tema de derechos y de finanzas eso es muy fácil la salida de pesos en una oficina donde hay una serie de gente que van a manejar billones de pesos pero te van a ganar una comisión billones de pesos que no son de ellos pero claro y como quiera ganan una comisión entonces han estado en contuberio con el Estado porque ahora José no sé si tú viste no sé quién fue que publicó que el 70 75% de esos fondos están invertidos en bonos de hacienda pero lo denuncia en el video tengo razón o no José no tiene el Estado de la mano entonces el Estado no tiene dinero para devolverse eso eso de que sin hacke yo porque a esa hora no estoy como muy en cosas pero si yo tuviera la idea y por qué no pueden devolverse ah porque está en bonos ajá eso es lo que es lo que es es lo que es que aquí hay empresarios José que cuando el Banco Central o Hacienda van a emitir bonos hay empresarios que tienen tanto dinero en la mano que quieren comprar cuando vienen cuando vienen a darse cuenta ya todos fueron vendidos así es pero te tienes que invertir en cosas que te dejan 2, 3, 4, 5% anual pudiendo invertir en un incremento de eso que da 5, 6, 7 y hasta 10% y no pueden porque cuando vienen a salir y vienen ellos a no, ya lo han manipulado claro entonces entonces alguien a su AFP y estos señores que están allí esto se llama de Hoyo Blanco ahí voy con mi vocación del abogado del diablo estos señorones que lo que se sientan es a decidir qué hacer con el dinero de todo el mundo menos el de ellos entonces se ganan una comisión por eso pero ¿por qué él tiene que ser así? ¿por qué no tiene la ley que regular? ¿en qué se puede eso invertir? que como tú dices no puede ser en bonos el Estado porque ajá pero eso es lo que está pasando pero eso es lo que le pregunto a José ahora ¿por qué tiene el Estado que disponer de ese dinero para bonos? ¿es violatorio o no la ley? no porque no es el Estado es poner esos bonos a venta y así se vuelve líquido de nuevo a febrero del 2020 el sistema de pensiones dominicano tenía invertido 651.034 millones de pesos con una rentabilidad promedio de un 10.74% de estos el 35.75 estaba colocado en títulos de Hacienda y un 41.72% en títulos del Banco Central para un 77.8% de tu dinero así como lo oyes tu dinero no lo tienen las AFP lo tiene el gobierno y esto es sumamente grave porque aunque invertir tu dinero en el Banco Central y en Hacienda es legal porque la ley así lo permite es un negocio en el cual el único que pierde eres tú ¿ves por qué te digo que con las AFP hay un maco? hay un tema porque al convertir lo líquido de esa forma evidentemente el precio al que se van a vender es a precio de vaca muerta ahí estamos claros yo sé que hay un procedimiento y que ese procedimiento si se viola en base al mercado internacional saldría más cara la sal que el chivo eso estamos clarizados pero entonces el tema es que no son las AFP no es el gobierno que dispone de estos fondos son las AFP que deciden invertirlo en el Estado Dominicano y eso no está mal del todo yo lo único que digo es hay una frase milenaria que dice no todos los huevos deben colocarse en una misma canasta entonces ¿cómo es posible que tantos eruditos de la economía que tantos conocedores de los negocios no ponen ellos su dinero en una sola canasta sin embargo el dinero de los trabajadores es decir muchas gracias es donde podemos establecer que ciertamente existe algún tipo de coacción por parte del Estado para que esos fondos vayan directamente al financiamiento de la política social del gobierno porque yo lo decía ahí en el video es así como compran tus funditas es así como pagan tu monoluz tu monogás es así como financian todas esas transferencias sociales que al fin y al cabo terminan pagando los trabajadores y con un dinero que termina devaluándose porque recordemos ustedes lo saben no hay que ser físico nuclear para saber esto un millón de pesos hoy no es lo mismo que un millón de pesos dentro de 10 años por supuesto no es lo mismo por supuesto hoy vamos a ver si lo entiendes no es tan simple como te lo voy a traducir ahora hay muchos principios económicos en estas ecuaciones pero simplificando arriesgadamente el tema te lo explico tú le entregas tu dinero a la AFP que deben buscar dónde invertirlo y de qué modo para que tu dinero crezca y deciden invertirlo por ejemplo en el banco central que les paga un interés cercano al 10% ahora ¿quién paga esos intereses? divina tú mismo porque el estado los paga de tus impuestos pero esto no se queda aquí cuando el estado debe devolver el dinero con los intereses lo saca también de tus impuestos por lo que con tu dinero están generando una deuda para ti mismo dicha imagen ya vale mero claro el valor del dinero en el tiempo claro tengo medio millón de pesos tengo medio millón de pesos acumulados en la AFP dentro de dos años tú dices bueno tengo 700 mil pesos pero es muy probable que cuando tenía medio millón tenías más que ahora que tienes 700 entonces la gente eso no lo comprende y hay muchos otros que se han dado a la tarea de traer a colación este miedo de que vamos a colapsar que la tasa de cambio que esto aquello el estado tiene como controlar eso recordemos que tú hablabas incluso Ramón Ramón Emilio de la parte de Argentina y como en el corralito le echaron mano a los fondos de las AFP o los fondos de pensiones pero aquí no nos fuimos muy lejos tampoco recordemos que el hoyo de Baninter se cubrió con bonos que fueron comprados también con las AFP esa fue la introducción de las AFP eso es correcto yo recuerdo que en aquel entonces surgió un hombre de Percy Álvarez me equivoco o no que había una situación que era una empleada del Banco Popular y que no querían que fuera ella porque entonces iba a ser un conflicto de intereses en fin eso quedó así y la nave espacial empezó a alejarse de la tierra hoy en día lo que pasó fue que lo que se planteaba al principio era que los bancos iban a tener un departamento especializado para manejar eso no era necesario los bancos los bancos pero entonces ella era un ella era un banco popular sí pero qué pasa ellos se dijeron cuenta que si hacían una compañía aparte le daban toda la concesión a la compañía aparte le daban más dinero por ahí ok entonces lo que dice José yo comparto y las regulaciones bancarias sí pero que entonces yo comparto lo que dice José y en ese sentido él tiene toda la razón y ya no es marco es una situación de calamidad que el estado dominicano ahora mismo se debe de sentir digo yo un poco acorralado en ese sentido porque usted está disponiendo de dinero de la gente del trabajador en un momento de crisis porque nosotros no estamos pidiendo un 30% para el fin de semana un resort nosotros estamos pidiendo un 30% para que la economía dominicana en cierto nivel pueda mantenerse y que las empresas inclusive puedan pagarles los salarios aunque sean proporciones mínimas a sus trabajadores pero por lo menos mantener una actividad comercial activa desde sus hogares de donde sea pero por lo menos que tengan ese recurso ahora yo no sé José que va a ser el estado el peor pico estoy hablando de que esta ley es del 2001 y no se pudo poner en ejercicio porque no se los sectores interesados no lo permitieron hasta finales del 2002 principio del 2003 por el asunto de los reglamentos pero oye lo que pasa ¿de cuánto estamos hablando ya? estamos hablando de 18 años ¿qué ha pasado los 18 años? lo que dijo José no es lo mismo el estudio actuarial que hicieron los actuarios son los que te estudian el valor del dinero en el futuro ¿cuánto es necesario que tú ahorres hoy en día para que en una fecha X estimada tú tengas una cantidad de dinero es lo que tú aspiras a tener ahora resulta que a pesar de que tenemos el amigo tuyo que es dueño del banco central si el señor Héctor Elfado Héctor Elfado se llama como no puede decir que vamos a ganar porque ya sería el fórmula ridícula dice que la inflación va a ser cero pero no lo que pasa que eso fue hace 18 años es el mismo parámetro el empleado ya no puede esperar lo que esperaba hace 18 años si pero un detalle no ha servido de nada si pero un detalle que motiva a José Martínez pero hay goy 30 años ahorrando para mantener un nivel de vida y los mismos que están administrando ese dinero no lo que ellos hacen no es suficiente si pero escúchame lo que va a suceder es que cuando empiecen a retirar esa gente no va a poder colectar y su nivel de vida se le va a ir a ti está bien y yo ahora te digo que motiva José Martínez a hacer el video que hizo y hacer ese tipo de denuncia que te motivó a ti José para que la gente esté caro Dicho esto AFP lo que yo tengo lo que yo tengo que hacer según lo que establece la política real no la que hacemos en República Dominicana es que yo asuma la representación de esos grupos en los términos que ellos han solicitado claro utilizando el conocimiento para hacerlo de forma tal que no parezcamos gallos locos o ellos que parecen gallos locos hablando de este mismo tema porque no lo están haciendo desde la academia lo están haciendo desde el puro populismo yo creo que eso también tenemos que evitar claro aquí yo hablo de números yo digo las cosas como son las digo para que se puedan verificar tomando datos del mismo estado que cuando lo está cuando lo comunica que de hecho para ese video yo utilicé los números del tercer trimestre del último trimestre se iba a preguntar de la superintendencia de pensiones entonces ¿quién me puede reclutar esto? ¿cuál forma me reclutar? claro y ahí establecía que 9.500 millones habían entrado y que de utilidad era un 54% entonces hace poco también tuvimos una modificación a la misma ley ustedes saben que ha tenido dos modificaciones en 2007 y luego en 2020 en 2019 y 2020 no recuerdo bien en la cual se aumentó otra vez el beneficio y los dividendos de las AEPP entonces si la discusión es al final que las AEPP ganan demasiado mientras que el empleado que cotiza gana poco y al final viendo otros sistemas de Latinoamérica y dándonos cuenta de que 40 años después que aquí solamente tenemos 20 pero 40 años después no da el dinero ni se deteriora la calidad de vida del trabajador eso pasó en Chile y tuvimos esa discusión que la vimos porque las redes sociales te permiten ahora tener este tipo de discusiones a nivel internacional en Chile hace 40 años se instauró este sistema de AEPP exactamente el mismo que tenemos aquí y que pasa ahora que quienes se están retirando actualmente el dinero no les da ni siquiera para cubrir sus suplementos médicos imagínate entonces vamos a seguir nosotros vamos a ver el tema de que ni mirando aprendemos yo creo que es justo y necesario que ahora empecemos a tomar cartas en el asunto no destruyendo el sistema de fondos de pensiones pero si modificando la ley a punto de que sea más beneficioso sea más bondadoso para el trabajador esto parecería una película al estilo la gran estafa de Steven Sodenberg lo único que está mal aquí es que las AFP prefieran invertir tu dinero en el estado dominicano en vez de invertirlo en papeles financieros internacionales o en la banca privada cuyos pagos no saldrían del bolsillo del mismo trabajador que aporta a las AFP sin embargo es así como el gobierno paga tus funditas durante toda esta semana estaremos hablando única y exclusivamente de las AFP así que para irnos organizando te recomiendo me sigas en mis redes sociales arroba jmartinezbrito para instagram facebook y twitter ya es tiempo de que hablemos de cual será el próximo mecanismo de presión ciudadana que nos permita hacerles entender que en esta vuelta tienen que escucharnos José yo no quiero que el programa termine no se si tu quieres hacernos un segundo bloque de 10 minutos pero podemos terminar por aquí y necesito que hablemos sobre tu campaña o sea definitivamente mira ya nosotros hicimos un regidor que se llama Mario Sosa ya Mario desde que estuvo con nosotros el programa le dije ganarte de calle porque tienes 50 mil votos a tu favor y de hecho fue el regidor más votado fíjate que inclusive marcó la diferencia ahí tenemos en el programa Mario llegando en bicicleta al ayuntamiento del distrito mira por qué te hago el comentario no es que quiero desviar el tema de las AFP ya yo veo que esto es una situación que la va a manejar el gobierno a su discrecionalidad a su discreción aquí hay mucha perversidad a nivel político estamos viviendo una situación de crisis de una pandemia que los resultados están ahí que no sabemos cuándo va a terminar pero mientras tanto como tú muy bien acabas de plantear esta situación del dinero de los trabajadores que esperanzado de poder tener una regular calidad de vida luego de que se retiren ya no va a ser lo mismo según las explicaciones que tú nos estás dando y eso realmente es perturbador perturbador en todos los sentidos y sobre todo en una situación como la que estamos viviendo hoy donde la clase media ha sido la más afectada y va a seguir siendo la misma porque yo no sé qué va a pasar con la economía dominicana a partir de ahora no sé cómo se va a reactivar la banca comercial yo no sé qué va a pasar en República Dominicana el trabajador informal no sé qué va a pasar con él es una situación de calamidad y toca que ahora venimos con unas elecciones residenciales y congresuales donde tú vas a formar parte de esa contienda desde antes te deseamos el mayor de los éxitos tú nos has caído muy bien hemos visto en ti desde hace tiempo vengo pasando tu video bueno previo a lo que fue las municipales donde tú salías con un atuendo muy interesante lo pasamos en uno de los programas y personas yo no voy a decir jóvenes como tú pero de una generación antes que nosotros se han preocupado en lo que antes nosotros no se preocupaban eso te lo puedo garantizar entonces cómo tú vas a partir de ahora el devenir de la República Dominicana en materia económica y en materia política mira yo creo que en materia política las cosas indudablemente están cambiando yo creo incluso ahora el coronavirus ha variado completamente el mecanismo de campaña y tiene a mucha gente vuelta a loca y sin idea porque solamente sabían hacer campañas de una forma y ahora se ha variado esto yo creo que muchos de los que ahora tenemos acceso a redes sociales que tenemos redes fortalecidas redes fuertes estamos teniendo una participación en el reconocimiento de nuestras propuestas a nivel nacional incluso no necesariamente en nuestras instituciones sino a nivel nacional más que va más allá estamos llegando a más personas entonces la política va cambiando y le va a demostrar a los dominicanos actualmente que no necesariamente la forma de hacer política anterior es la correcta y que existen otras mejores más baratas más transparentes y que incluso conllevan de un nivel de humildad mayor porque yo creo que el dominicano debe ya dejar de estar eligiendo jefes patrones y dioses del olipo como sus gobernantes y debe empezar a elegir ciudadanos con intereses ciudadanos que sean más cercanos a ellos esto es ya necesario esto es ipso facto tienen que ocurrir luego tienes el tema económico cuando a mi mucha gente me dice estos no son momentos para hablar de política yo le digo está cerrado completamente nosotros vamos en camino a una crisis económica mundial que no nos la despinta a nadie esto no es ni siquiera un tema de mal manejo en la república dominicana es que viene sí o sí en todos los países del mundo de verdad usted no quiere preocuparse ahora mismo de quienes van a hacer lo que van a manejar sus fondos en un estado de crisis permanente porque ahora estamos viviendo una crisis sanitaria que es temporal no va a pasar de aquí a 2-3 meses va a pasar pero la crisis económica va a ser permanente durante 2-3 años y cuando viene a ver durante los 4 años del gobierno próximo que llegue entonces de verdad tú no te quieres interesar en quiénes van a manejar los fondos o quiénes van a estar en el congreso aprobando los préstamos o quiénes van a estar haciendo el peso y el contrapeso al gobierno sea cual sea ese gobierno entonces necesitamos actualmente un congreso equilibrado si hacemos lo mismo que hicimos con el PLD y me disculpa no conozco la filiación política de ninguno de ustedes si la tienen pero yo creo que si hacemos lo mismo y tú te atreves a equivocarte y tú te atreves a equivocarte y vernos a nosotros la cara del PLD a mí me han dicho a mí me han dicho mira yo me he ofendido yo digo no pero tienen que ser locos a mí me han llamado PLD no tú no quieres como el cheque del gobierno no porque es que nosotros desde que iniciamos este proyecto por eso es una peña es precisamente porque hemos hecho el mayor de los esfuerzos en decir la verdad y si hay algo que ha caracterizado al PLD es que no quieren que se diga la verdad y nosotros decimos la verdad por eso necesariamente tenemos que estar por YouTube ¿entiendes? ah exacto ahí vemos ahí vemos el tema de que si nosotros hacemos con los partidos opositores lo mismo que hicimos con el PLD que fue entregarle todos los poderes del Estado de manera irrestricta va a pasar lo mismo por ejemplo ahora está en primer lugar en las encuestas Luis Avila yo hay una división entre quien está en segundo lugar si Leónel Fernández o Gonzalo Castillo eso está en discusión yo prefiero seguir trabajando para irnos en primera vuelta y ganar en primera vuelta yo digo si nosotros hacemos lo mismo con cual sea que sea el partido vamos a crear otro PLD dándole todos los poderes del Estado a un solo partido cometeríamos el mismo error y luego vamos a estar llorando la grima y diciendo se van se van se van solo que con otros actores yo creo que esa es otra de las cosas que debe cambiar en el ámbito político en la República Dominical indudablemente mira nos quedan 10 minutos de programa y yo sé que 10 minutos no son suficientes sin embargo para no quitarte el tiempo sabemos que ya tienes otro compromiso nos gustaría que sepas que estamos a tu orden quiero agradecer desde aquí a mi querido amigo y hermano Rubén Darío Abud que fue quien me puse en contacto con José mi siempre apoyo compañero de universidad y un ser humano excepcional con el que yo me desahogo mucho porque con Rubén fíjate que yo perdió el pelo de coger pique y yo yo no sé como yo no estoy calvo tampoco pero la verdad es José que la situación del país va mal hay un nivel de desesperanza hay un nivel de atasgo que es un término que yo me aprendí gracias a a Ramón que venimos repitiéndolo en cada programa porque la gente se jartó la figura del doctor Leonel Fernández Reina en estos tiempos ha sido un bálsamo o medicina de sanación ha sido una voz de esperanza un analizador de crisis bueno impresionante no me sorprende un elemento ducho en los temas y es realmente un estadista entonces nosotros desde aquí lo que hemos intentado llevarle a la gente que nos sigue son voces de aliento por el mismo tiempo la verdad porque si algo nos caracteriza es lo que hemos estado practicando que es decir las cosas con nombre y apellido porque por aquí nos vamos a maquillar no lo vamos a hacer preferiblemente no salvo al aire no vale la pena eso es lo que hago yo también lo primero es que mi tendencia política yo soy abogado del diablo o sea yo estoy en contra del que esté porque yo soy el que tú sabes cuál es la función del abogado del diablo sí, correcto yo soy el que le busca la quinta pata acá entonces yo soy de los que creen por ejemplo que sí Abinader parece ser ahora que va a ser el ganador natural ahora el doctor Leonel Fernández es un político integral eso lo ha demostrado y puede ser la persona para mí es la persona que tiene la capacidad de hacer una una oposición constructiva y eso puede ser muy beneficioso para el país en cuanto al congreso yo soy de los que piensan que la gente no puede estar eligiendo los congresos por los partidos usted tiene que elegir elegir el congresista de su área que le toca votar por él porque a mí no me importa al que le toque votar en bonad de todas formas a mi voto no le vale a bonad a mí me interesa el que está aquí contigo corre yo yo particularmente no veo el partido en que él esté yo quiero esta persona yo no quiero el partido aunque él está con ese partido bueno pues está bien pero esa es la persona que me ha demostrado para que te dicen que la policía que oye estos son asuntos macroeconómicos y los asuntos macroeconómicos solamente se arreglan con políticas económicas y las políticas económicas son problemas de los políticos y es un problema político yo quisiera yo quisiera la gente cree que los presidentes son figuras mesiánicas no por supuesto por eso se ha ido desmontando y coincido mucho con José en ese sentido porque ya inclusive yo creo que afortunadamente tenemos en la figura un tecnócrata apropiado para la posición en estos momentos no te estoy diciendo que por ejemplo Lionel Fernández no lo sea por supuesto pero Lionel Fernández es un profesional de la política no, no, no pero estamos de acuerdo todo es válido en este momento cualquier comentario cualquier diferencia a nivel política la mezcla puede ser positiva sí, claro que sí José quisiéramos en la medida de tus posibilidades previo a las elecciones de julio que ojalá así sea yo no quiero que haya más cambios ya de hecho hoy la Cámara de Diputados aprobó que fueran 17 días más la extensión de lo que es la cuarentena pero quisiéramos volver a hacer contacto contigo José para que al final de la jornada nos dé un up to day como se dice de la situación política de tu avance dentro de lo que es tu campaña como diputado y si tenemos que acompañarte en cualquier actividad nos gustaría muchísimo porque tenemos todas las facilidades para hacerlo muchísimas gracias mira yo estoy estoy a disposición de ustedes cuando ustedes quieran de hecho para mí sería un honor incluso participar de manera de manera recurrente con ustedes yo yo no sé si te dijo Abud que mi papá lo conoce porque mi papá mi papá lo vio a él crecer vio crecer él estuvo conoció a su padre conoció a su abuelo y a su madre los negocios porque mi papá es de Constanza también y fue como una suerte encontrarlo porque en un momento en el que yo necesitaba de la asistencia de una persona con el expertise como el de él llegué de sorpresa por coincidencia a su pierna y encontré en él un amigo y mira ya por donde van las cosas presentarme con ustedes y de poder tener esta charla tan amena tan afable porque a veces uno se pone en un programa de televisión y uno se siente atado de pieza no 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 aquí aquí un protocolo aquí este programa como el de Altagracia Salazar es sin maquillaje que estuvo con nosotros estos días precisamente porque no es que aquí lo importante es nosotros poder trabajar la información la comunicación de manera libre sin atajos decir la verdad expresar las cosas como son yo voy a hacer hasta lo imposible en los próximos días de hecho voy a hablar con Ania Valdés para ver si logramos hacer una peña con el presidente Fernández yo casi no aspiro mucho pero sé que le gusta mucho la comunicación y sería muy interesante formar parte de un momento con esa distinguida figura a quien he tenido el placer de conocer y me parece que en este momento de la historia de la República Dominicana donde estamos atravesando por una perturbación no solamente desde el punto de vista sanitario sino político y económico hablar con el presidente Fernández definitivamente es que es una voz de aliento claro que sí así que te agradezco mucho tu tiempo yo como amigo de bueno tu primo compañero en el colegio de toda la vida ya el chico se me ha ido pero tengo pendiente a Pelegrín ah claro que sí claro que sí claro que sí pero nada Pelegrín un padrino para mí no Pelegrín Castillo estuvo conmigo en Telefra de América en ocasiones le invité tanto a él como a su papá bueno los tres fueron los castillos fueron los tres fue Vinicito luego fue el doctor Castillo y luego fue Pelegrín nunca olvidaré que el tema que traté con Pelegrín y los estudiantes de un colegio creo que fue San Juan Bautista fue Yus Solis Yus Sangris tratamos esos temas y fue formidable porque él maneja muy bien esos temas pero nada José suerte en tu campaña reitero que estamos a tu orden lo que entiendas que podamos serte útil bueno ya sabes que Rubén es mi aliado mi compañero de universidad mi hermano yo no te tengo ya que explicar más perdón este es como un recurso más tuyo eso es correcto así que nada José gracias un abrazo hermano un abrazo para ustedes también nos vemos luego ya tú sabes señores como siempre será hasta la próxima y cuídenseme mucho que nos vamos a seguir viendo un abrazo nos quedan muchos logros que alcanzar muchos sueños por cumplir pero los dominicanos somos invencibles y vamos a seguir luchando unidos y de manera optimista hoy hoy por la salud de todos mañana para reactivar nuestra economía ya nos ha tocado enfrentar otras crisis y lo hemos hecho con éxito esta también sabremos cómo superarla no es momento de entrar leonel el camino seguro no es momento